La Liespósito fue entrevistada por Ana Soriano y el resultado fue hilarante. La joven pasó por el programa español y se sometió a un curioso ida y vuelta en el que habló sobre su música y sobre algunas cuestiones más personales. ¿Qué perfume sería la Liespósito en un divertido mano a mano? Ana Soriano le preguntó a la Liespósito qué fragancia sería. La joven quedó estupefacta ante la pregunta y el público, cómplice comenzó a reír. Lo cierto es que todos se dieron cuenta del momento que estaba sucediendo y la periodista, rápida, se atajó y disparó. Sí, es periodismo de vanguardia. Al instante profundizó en el tema y le preguntó a la cantante cítrica o frutal. Sin embargo, la artista seguía sin comprender bien para dónde iba todo y retrucó cítrico y afrutado no es lo mismo. La periodista despejó las dudas de la Argentina y le aclaró que el afrutado es más dulzón mientras que el cítrico es más spicy. Sabiendo esto, Liespósito no titubeó ni un segundo y declaró sería spicy. Liespósito no titubeó ni un segundo y declaró que el cítrico es más dulzón mientras que el cítrico es más dulzón mientras que el cítrico es más dulzón mientras que el cítrico es más dulzón.